El 3 de diciembre se celebra el Día Nacional del Médico, este año cae domingo, no vamos a estar al aire, así que hoy viernes 1 de diciembre lo invitamos al doctor Gabriel Erbiti, director médico de la Clínica Centro, para charlar un ratito con él. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Daniela? Buen día, muchas gracias. No, gracias a vos por estar acá. Director médico de la Clínica Centro, hablamos del Día Nacional del Médico, pero es muy amplio, podemos estar todo el día hablando de esto, no sé. ¿Podés contarme vos tu propia experiencia? ¿Podés arrancar con eso? ¿De repente fue una vocación que ya tenías definida? ¿O en qué momento dijiste, quiero ser médico? Bueno, sí, sí, es como decís vos, el Día del Médico, creo que también en Latinoamérica, porque tiene que ver con el Día del Nacimiento de un médico cubano que estudió sobre la fiebre amarilla. Entonces, a partir de ahí se extendió, digamos, en Latinoamérica. Bueno, puntualmente sí, yo no era de pequeño que quería ser médico, pero bueno, fue al final de la secundaria donde me decidí, y bueno, la verdad que acerté, porque es una profesión que amo y que todos los días hago con mucho cariño y mucha responsabilidad, ¿no? Venía pensando un poco cómo sería la charla y no, venía pensando que la verdad que es el Día de las Médicas y los médicos del país o de Latinoamérica, y que eso es muy, muy extenso, digamos, una profesión muy, muy hermosa, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Totalmente. Como todas otras profesiones que hay que prepararse, hay que formarse, pero bueno, la nuestra tiene sus avatares con la historia de que uno nunca termina de estudiar, ¿no es cierto? Pero porque nos demanda eso la profesión. Hay que instruirse todo el tiempo. ¿Vos dónde estudiaste? ¿En la UBA? Yo estudié en la UBA, en Buenos Aires, después hice mi residencia en Buenos Aires también, en el Hospital Argerich, y después en el año 2003, desde el 2004, soy un culinense, digamos. Bien. Son cinco o seis años de carrera, depende del tiempo que le lleve a cada uno a meter todas las materias, obviamente, y después te recibís de médico, elegís la especialidad que querés seguir, y ahí haces cinco años más de residencia. Sí, eso sería una formación tipo o ideal, si se quiere, porque la residencia, como bien vos decís, que es algo de posgrado, ¿no? Es una formación en servicio, es decir, el residente se está formando mientras cobra un trabajo, ¿no? Sí. Pero se está formando. Se está formando. Que son otros cuatro o cinco años, y bueno, luego uno como que se larga solo, sería así, ¿no? Hoy hay otras posibilidades de formación, hay cursos a distancia, cursos superiores, etc. Yo soy un partidario de que la formación más importante es cuando uno se nutre a través de una residencia. Totalmente. Porque, digamos, es una formación en servicio, como te digo, con pares, con supervisores, como cuidado. Pero bueno, también creo que habría que hacer algún refresh de algunas cosas, digamos, porque es como que la carrera es muy larga, después la residencia. Es muy larga, sí. Como que no terminás nunca, como si uno nunca termina de estudiar, pero bueno, eso lo decide también cada profesional. Vos seguramente irás a congresos o presentarás trabajos, tendrás tu tesis presentada. Lo decide cada uno, la cuestión personal, ¿no? Pero bueno, la ciencia, la medicina, la tecnología avanza a través de los años, eso también es importante, uno ir avanzando en conjunto con esto. Y lo que yo te quería preguntar, que me decís hoy, tal vez se puede hacer a nivel, a distancia, ¿no? El tema de las residencias, pero me imagino que debe variar este sistema en relación a la especialidad que uno elige, ¿no? Porque si uno se quiere formar como cirujano, por ejemplo, a distancia va a ser imposible. No, no, seguramente, claro. Sí, sí, hoy hay mucha posibilidad de cursos a distancia o por Zoom o lo que sea, pero obviamente la práctica es fundamental, sobre todo, como decís vos, en ciertas especialidades. Y bueno, después cada uno elige de acuerdo a sus gustos, porque hay que pensar que en la profesión hay un médico que está en la frontera, solo, con su alma, pero también hay un médico atrás de un microscopio viendo una biopsia, hay un médico que está en quirófano, está, bueno, como yo ahora estoy al frente de una clínica, o sea, tenemos diferentes... Los psiquiatras. Tare... Bueno, sí, o sea, un montón... Un montón de especialidades. De especialidades, lo cual hace muy rica a la profesión, pero bueno, por eso te digo que es algo bastante variado y que son un poco una expresión de la sociedad, ¿no? En cuanto a que hay médicos de diferentes... Vos sos médico clínico. Yo soy médico clínico. ¿No? Gabriel, ¿y cómo decidiste? ¿Por qué te decidiste por ser médico clínico? Porque a mí siempre me interesó el ser humano todo, digamos, ¿no? Y la especialización era como que me sabía a poco, si viene uno en una especialización puede ir bien a fondo, pero eso es ver una parte del paciente. A mí me gusta ver al paciente holísticamente, digamos, todo, y el clínico es eso, digamos, ve al paciente todo su cuerpo, pero también su historia, su persona en sí, ¿no? Y creo que el clínico tiene que estar al tanto y al mando, digamos, entendiéndose, ¿no? Del paciente, cuando digo al mando del paciente es... Porque a veces el paciente termina diversificado en tres o cuatro especialistas, que cada uno lo piensa desde su lugar, pero en realidad creo que el clínico tiene que ser el gran integrador, ¿no? Tal cual. Saber un poco de todo. Sí, digamos, me parece que es el que sabe más profundamente al paciente en sí, y por eso siempre me quedé con eso, digamos, no me subespecialicé en nada. Bien, y a ver, vos considerás, te hablo aquí en nuestro país, ¿no? Que los médicos están mal pagos, hablamos de, a ver, la mayoría tiene pluriempleos, van de un lado para otro, aparte de tener en sus propias manos vidas, porque es lo que vos decís, uno lucha día a día con salvarle la vida a la gente o con contener al que se sienta del otro lado de tu mostradora y le tenés que pedir mil análisis y hay gente que canaliza, que llora, se lamenta por una situación. Bueno, deben pasar ustedes miles de situaciones diferentes sumado tal vez a los familiares de estas personas, entonces la contención que tienen que dar, salvar vidas, la gente que cree de alguna manera que los médicos son dioses o que todo lo pueden, ¿no? Y son seres humanos también, pueden fallar. Digo, es mucha la responsabilidad que recae sobre ustedes y deberían estar mejor pagos. Eso es una opinión que tengo yo, ¿no? Hablo de acá, de la Argentina y de la situación que se viene viviendo y arrastrando desde hace años. Sí, tal cual. Uno es uno con sus circunstancias como cualquier ser humano, digamos, ¿no? Pero nos toca estar del lado del mostrador que hay que, digamos, otorgar nuestra expertise o nuestra preparación para ayudar al otro. Y sí, coincido con vos, digamos. A ver, la medicina es como una radiografía de la sociedad. Hay mucha desigualdad, no entre los médicos, sino en el reconocimiento a ciertas especialidades. Hay, digamos, especialidades que están muy mal rentadas y otras que no tanto. Me parece que eso va de la regla, va en la regla. Pero sí, creímos que después de la pandemia iba a haber algún reacomodo en los honorarios médicos, pero estamos muy, pero muy atrás en el horario médico de lo que deberíamos estar. Eso sí, y no es llorar la carta, sino que es una realidad. Es una realidad, tal cual. Porque si vos decís, bueno, porque siguen estudiando. Me imagino que un ingeniero, un abogado debe seguir preparándose también, los médicos también, pero creo que estamos muy por debajo del honorario digno que deberíamos tener. Lo que pasa es que forma parte del complejo sistema de salud que tenemos, del complejo sistema de facturación que tenemos. O sea, es un... Es todo muy complejo. Muy complicado, sí. Es un todo. Hablábamos de las residencias y que vos me decías, debería cambiar un poco para que no sea el sistema, para que no sea tan larga la carrera. Las concurrencias, por ejemplo, ¿difieren de la residencia en que estas personas no cobran por hacer su trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre un residente y un concurrente? Está muy bien. Por definición, un residente es un becario, digamos, una persona que presta servicio mientras es rentado. Un concurrente, por definición, nuevamente, es alguien que presta servicio pero no es rentado. Eso está, digamos, establecido así en Capital y en otros lugares, pero esa persona tiene un día libre para poder trabajar. Trabajar, exacto. Claro. Entonces, esa es la definición, digamos. La formación es la misma, o sea, puede formar parte de un servicio, pero bueno, uno es rentado y el otro no es rentado. Y un poco lo que decías vos recién, yo creo que debe cambiar las cosas porque ha cambiado la idiosincrasia de los jóvenes. Los jóvenes ahora quieren las cosas más inmediatas y entonces por ahí no se bancan. Cinco o seis años de carrera más cuatro o cinco años de residencia para después. Me parece que hay que repensar eso y teniendo en cuenta ese cambio en la idiosincrasia de los jóvenes, me parece que hay que darle una vuelta de rosca para que sea la residencia, para que siga siendo la residencia la forma de formarse, valga la redundancia, ¿no? Porque es la mejor forma. Bien, antes de liberarte vamos a hablar sobre la clínica centro porque hemos hecho varias notas, han crecido mucho, bueno, dan cursos, se hacen jornadas, la otra vez es la semana del prematuro, bueno, siempre están trabajando en relación a eso. Vos como director médico, digo, también estás al frente de eso, del armado, de las ideas, de lo que se hace. Sí, en eso no estoy solo, obviamente, tenemos un sector de calidad y seguridad del paciente, tenemos gente trabajando en lo que es docencia también, pero sí, la verdad que estamos muy activos en eso. La clínica este año cumplió 50 años, por eso hicimos unas jornadas que salieron hermosas en la UNOVA hace un par de meses. Hoy es la fiesta del fin de año de la clínica y sí, la verdad que estamos muy atentos a eso, a eso hacer cuestiones internas de capacitación y cuestiones externas también, es decir, hemos hecho capacitaciones para médicos de la zona, también algunas cosas para la comunidad, en jarrines de infantes sobre, por ejemplo, hicimos alguna intervención sobre el lavado de manos, la importancia del lavado de manos en los niños y niñas, digamos, estamos pensando eso, porque nos parece muy importante la llegada a la comunidad también, es parte de nuestra tarea. Siempre para sumar, Gabriel, muchísimas gracias por estar acá y por tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Chau, chau. Chau.